Y hay una buena noticia para los cinco municipios o hospitales adscritos a la S. Moreno y Clavijo. Se le aprobó recursos para el parque automotor. También tendrán una ambulancia fluvial. En el cual logramos la consecución para el departamento de Arauca de tres ambulancias terrestres y una fluvial por primera vez en el departamento de Arauca, vamos a tener la cobertura en la prestación de servicio vía fluvial en el sector de Arauquita. Está el Centro de Salud de Puerto Jordán con una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos. Es una mejora en infraestructura hospitalaria que va a mejorar la prestación de alrededor de 15.000 habitantes que tiene este centro poblado, como lo es Puerto Jordán. En la parte de computadores se comprometieron a darnos un proyecto de alrededor de 1.700 millones de pesos entre computadores, impresoras y escáneres. Y también un proyecto que se ha venido buscando en trabajo mancomunado con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en el doctor Contreras, es la adquisición de tres unidades móviles médico-odontológicas para los municipios de Tame, Fortul y Arauquita. También está ahí en proceso un proyecto de un mamógrafo para el Hospital San Antonio de Tame. S. Moreno y Clavijo. S. Moreno y Clavijo.